¡Váyanme, ey! ¡Váyanme, ey! ¡Váyanme, ey! No te dejan pensar Que un amor no se olvida jamás Ay, mi amor, no vayas a marchar Que un adiós también te matará ¡Váyanme, ey! ¡Váyanme, ey! ¡Váyanme, ey! ¡Váyanme, ey! ¡Váyanme, ey! ¿Qué puedo hacer si te adoro yo? No ven ese amor ¿Qué puedo hacer? No puede ser Porque no hay nada que calme tus heridas Él andaba agonizando resentimiento El corazón no palpita o va muriendo Ay, mi amor, no te dejan pensar Que un amor no se olvida jamás Ay, mi amor, no vayas a marchar Que ese adiós también te matará Y en la paz Armando, el barro subeca Armando, el barro subeca ¡Váyanme, ey!